Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, mira, tenía que enviarte este vídeo porque realmente quería que lo vieras, no quería enviarte solo un audio. Soy Álvaro Ochoa y una persona que ya está aquí te ha enviado este vídeo para que tú también puedas estar. Te voy a contar algo, hemos unido lo que no ha unido ninguna empresa en el mundo, estamos creciendo de una manera exponencial, esto es una auténtica locura y la persona que te está invitando quiere que tú seas también de los primeros del mundo en entrar con este nuevo sistema. La empresa no es nueva, llevamos ya desde el año 2015, pero lo que hemos unido ahora, lo que hemos sumado ahora a la empresa es lo que está revolucionando por completo todo el negocio, lo que está haciendo que realmente esto sea algo exponencial. Mira, vamos a ver, quiero que sepas primero lo que tiene la empresa, la empresa tiene algo de súper importante, la base es un negocio basado en joyería, tiene una marca propia de joyería y tiene su fábrica propia en Arezzo, en la Toscana italiana, pero además de eso, esta empresa ha sumado más de 120 empresas que son conocidas a nivel mundial. Yo no sé si tú habrás oído hablar de empresas como Versace, Gucci, Guess, Ray-Ban, Nike, Fila, New Balance, Picuadro, Moschino, es una auténtica locura, o sea, 120 superempresas conocidas a nivel mundial con ventas multimillonarias, de las cuales tú ahora vas a poder disponer de una tienda tuya que engloba más de 500.000 productos de todas estas empresas. Y la locura, la locura es que la empresa ha unido varios sistemas que hasta hoy no existían y que ninguna otra empresa del mundo tiene. Así que escucha, tú has oído hablar de la venta directa, B2C, Network Marketing, Marketing Multinivel, la venta por catálogo, la venta online, Dropshipping, todos estos sistemas, la empresa los ha unido en una única plataforma de una manera brutal. Así que ahora mismo, esta empresa es puntera en desarrollo tecnológico, es puntera en sistema de ventas y sistema de referidos. Nos paga comisiones que pueden llegar hasta infinito de referidos, es una auténtica locura y tienes que verlo. Pero además, lo más importante por lo que te estoy enviando este vídeo es porque hay un acceso que es totalmente gratuito, el cual te da para ti unos descuentos brutales en todo lo que tú quieras comprar, si en algún momento tú quieres comprar algo para ti, porque vas a comprar productos de estas empresas 100% originales, porque no son revendedores, sino que es producto que viene directamente de estas marcas y la empresa te paga hasta 10 veces el importe de tu compra. Si el producto que tú recibes no es el producto original, ¿por qué? Porque solo trabajan con las empresas directamente, no son revendedores de ninguna tienda, no son gente que se anuncia dentro de su empresa, sino que la empresa trabaja única y exclusivamente con las marcas y eso es lo que la hace súper potente y lo que te da una garantía, una calidad y una seguridad que no te da ninguna otra empresa. Bueno, lo que te estaba diciendo, un acceso gratuito, te vamos a enviar un link en el que puedes registrarte y tú tienes que buscar en el desplegable, la cual primero se abre un pop-up y ahí pones tu nombre de usuario que quieras tener, la contraseña que quieras tener y luego pones, donde pone el nombre de tu nombre, apellido de tu apellido, dirección de tu dirección, lo sigues así y más abajo te pone tipo de acceso, abres el desplegable y eliges, para empezar puedes elegir el acceso gratuito que se llama el free member VIP y no tienes que pagar absolutamente nada, no te vamos a pedir ni datos de tarjeta, ni datos bancarios, nada, absolutamente nada y en menos de 24 horas vas a recibir tu tienda online, tu sistema de referidos y todo, totalmente todo gratis y vas a tener esos descuentos de lo que te estaba hablando, pero además vas a ganar cada vez que alguien compre en tu tienda online y vas a poder referir a otras personas para que también tengan esa tienda totalmente gratuita y de todo lo que ellos compren vas a ganar también y de todo lo que compren en sus tiendas online también vas a ganar todo esto por cero euros, no tienes que poner ni un céntimo para tener esa licencia y ese acceso. Yo te lo envío ahora, te lo envío ahora, te lo va a enviar la persona que te ha enviado este vídeo, así que atento, atento, aprovechalo porque ahora tienes la oportunidad realmente de ser tú quien sea de los primeros y quien de verdad haga algo muy grande en su vida. Ahora mismo te lo enviamos, chao, hasta luego.